Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. ¡Atención estudios! Nuestra unidad móvil ya se encuentra en Belén, 10 kilómetros al sur de Jerusalén. Hemos llegado aquí con Jesucristo, quien como informamos en nuestra anterior emisión, se ha presentado inesperadamente en el mundo. Aunque su presencia no parece llamar mucho la atención de la prensa, la de emisoras latinas, sí. Bienvenido nuevamente a nuestros micrófonos. ¡Shalón! ¡Paz contigo! Y dígame, Jesucristo, ¿cómo se siente al regresar a Belén, su tierra natal? Bueno, pero ¿por qué la llamas mi tierra natal? Bueno, porque usted nació aquí en Belén hace dos mil años, ¿no? Creo que te equivocas, Raquel. Yo no nací aquí. Ni siquiera conozco esta ciudad. ¿Cómo? ¿Usted no conoce Belén? No, no, no. Es la primera vez que vengo por estas colinas. No, qué raro. Debe haber alguna confusión. ¿Ah? Porque todo el mundo sabe que usted nació aquí. ¿Ah, sí? Eh, claro. Fíjese en los miles de fieles que hacen cola para entrar en la Basílica de la Natividad. ¿Dónde, dónde? Aquí, aquí a nuestra izquierda. Ah, ya, 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 ya vi. Está construida sobre el lugar donde su madre lo dio a luz a usted. Pero, ¿de dónde sacas esa historia, Raquel? Pero, ¿cómo que de dónde? Está escrito en su biografía, en el Evangelio de Lucas. Toda nuestra audiencia conoce esa historia. ¿Con qué Lucas, no? Lucas, Lucas. Ya, ya me imagino por dónde viene ese Lucas. Tú que eres periodista, lo vas a entender bien. Bueno, sí, explíqueme por qué. Mira, Raquel. Aquí en Belén, mil años antes que yo, nació David, el rey más amado de nuestro pueblo. Y ese Lucas, seguramente por hacerme el favor para presentarme como un rey, como un nuevo David, me hizo nacer aquí. Y el censo del emperador César Augusto, y José y María, que vinieron a empadronarse aquí, montados en un burrito. ¿Eso no fue así? Bueno, que yo recuerde, los romanos hicieron un censo, ¿sabes para qué? ¿Para qué? Para cobrarnos más impuestos. Pero eso fue no sé cuántos años después de haber nacido yo. Lucas, que sería muy imaginativo, debe haber conocido esa historia y la puso en su Evangelio. Entonces, ¿me está diciendo que el evangelista mintió? Yo no lo diría así, no, no. Lucas estaría muy impaciente por predicar el reino de Dios. Y encontró en Belén un lugar, un lugar, ¿cómo diríamos? Poético para hacerme nacer. ¿Y no cree que se le pasó un poco la mano al evangelista Lucas? Tal vez, pero lo importante no es dónde uno nace, sino dónde uno trabaja y lucha. Bueno, en definitiva, ¿dónde nació usted? ¿Eh? ¿En Nazaret? ¡En Nazaret! ¿Dónde va a ser? Por eso todo el mundo me conocía como Jesús, el de Nazaret. ¿Y los ángeles? ¿Y la estrella? ¿Y los reyes magos? Hablemos de eso después, Raquel. ¿Sabes qué? Sí, dígame. Tengo curiosidad por entrar en esa iglesia y escuchar qué va a decir el predicador. No vaya a ser que se parezca a Lucas e invente demasiado. ¡Shalón, hermana! ¡Paz contigo! ¡Hasta la próxima! Amigas, amigos, mientras Jesucristo entra en la Basílica de la Natividad, a nosotros nos quedan demasiadas preguntas en el aire. Si un evangelista inventó lo del nacimiento en Belén, ¿qué no habrán inventado los otros? Los teléfonos de emisoras latinas y nuestro foro en Internet quedan abiertos para ustedes. Reportó Raquel Pérez, desde Belén de Judá. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su Segunda Venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil, con el apoyo de ForumSid y Christian Aid.